El traslado del puerto a Punta Langosteira La descontinuidad perimetral y la falta de densidad en esta nueva área que es el puerto Por lo tanto establezco tres estrategias a nivel territorial para solventar estos problemas En primer lugar sería desificar la zona del puerto para equilibrarla respecto a la zona más condensada de la ciudad En segundo lugar crear un eje perimetral que conecte el monte de San Pedro hasta el puerto Y en tercer lugar conectar seis puntos interesantes de la ciudad con otros seis puntos ya sean nuevos o regenerados del puerto Para favorecer esta transversalidad Esta sería la imagen global de las tres estrategias El objetivo último es conectar la ciudad y el mar Y disminuir este límite que actualmente supone el puerto y que impide esta conexión Por lo tanto creando programa de borde y conectándolo con programa ya existente en la ciudad Generaríamos este eje transversal que tendría suficiente intensidad como para desbordar hacia el puerto regenerándolo Esta estrategia a escala portuaria se realizaría con un sistema multicapa En primer lugar conservaríamos los elementos preexistentes del puerto En segundo lugar estableceríamos una aproximación gráfica de bandas Que cada una tendría un carácter diferente y se irían deformando para adaptarse a la geometría del puerto En cuarto lugar un sistema de comunicaciones y una red de canales que nutrirían esta nueva vegetación que se genera en el puerto Y podría permitir estas conexiones Y en quinto lugar un sistema de programa puntual que se situaría en cada banda respecto al programa de la misma Y por último unos elementos mayores que complementarían a los elementos preexistentes Y se dotarían con un programa del que carece el puerto a la vida Al ser tan grande toda la extensión del puerto se realizaría en seis fases Y nosotros atenderemos a la primera Que es la creación del centro de alto rendimiento de vela Y todo el espacio público y deportivo a su alrededor Con el objetivo de dotar al puerto de un programa exclusivo Y fomentar la cultura y el deporte Esta sería la imagen de conjunto de todas las capas superpuestas Con el programa regenerado o creado En cuanto a la información nos interesa situarnos en ese borde Dado que ofrece un contacto diverso con el agua O sea, ofrece tres caracteres con el agua Una zona de aguas tranquilas para iniciación a la vela Otra zona de aguas menos tranquilas para el perfeccionamiento Y una zona ya de agua más extensa para vela de alto nivel Finalmente, como estrategia urbana El objetivo es conseguir que todas las intervenciones creadas interfieran entre sí Y generen una nueva imagen del puerto Mucho más dinámica y transformando este borde En cuanto al proyecto Aquí tenemos una axonometría desplegada En la que en primer lugar podemos ver esta condición de borde Que permite un acceso directo al agua desde las naves de embarcaciones Después, un elemento que sería la cubierta Que va a tener especial importancia en todo el proyecto Ya que, bueno, es un elemento ligero Pero a su vez es un volumen imponente Que sirve como punto de referencia para los navegantes En tercer lugar, una pasarena Que viene desde una conexión creada en la estrategia urbana Y que se adentra en el proyecto Y se eleva y pasa a ser un mirador en su último tramo En cuanto a la base del proyecto Se diferencian en planta cuatro bloques Uno destinado al centro de alto rendimiento Con su zona de administración, gimnasio y vestuarios Y una nave de embarcaciones Adosado a él el bloque de residencia Que tiene una planta superior con habitaciones y aulario Y luego un tercer bloque Que sería de carácter más público Con un museo marítimo Y un cuarto bloque Que sería una nave de embarcaciones De dimensiones mayores que la otra Para uso público en régimen del tibet Y también distinguimos tres fachadas Una para la zona de residencia y de museo Que sería de muro cortina con lamas de oligón Que puedan generar mayor o menor privacidad Según se requiera Otra fachada en el lado de contacto Con más contacto en el galabo Para... O sea, de muro cortina Y luego una malla metálica Que envuelvan las naves de embarcaciones Para protegerlas Aquí podemos ver la planta Como se... El edificio pretende ser Un filtro entre el espacio sólido Y el espacio líquido Entonces, desde su extremo izquierdo Sigue una transición Que del mismo modo que en el programa Pasa de lo más privado a lo más público Y siempre estableciendo ese contacto Con el agua de una forma u otra En sección podemos ver Como la... El volumen de la cubierta Siempre acompaña a todo el edificio Bueno, ahí la planta superior Que se situaría encima del bloque de residencia Y luego a esta misma escala Pasaría lo mismo que... O sea, se generaría también una imagen Igual que la escala urbana de todo el puerto Con un programa puntual Que transforme toda la imagen dura del puerto La planta se organiza también Con un sistema de bandas Del mismo modo que a escala urbana Tenemos una banda Que es la amarilla Que recorre toda una pieza entera Perimetralmente Y a su lado Otra banda Que se bifurca Del mismo modo que en el sentido de corredor Y adosadas a ellas Unos programas puntuales En bloques de hormigón Y a su alrededor Un programa mucho más libre Y más disperso Que sería una imagen interior De los colgados de... De las piezas de hormigón Destinados a entre los premios, eventos Una imagen del Museo Marítimo Y aquí una imagen En la que se puede ver La estrecha relación Entre el medio sólido Y el medio líquido Como puede establecerse Una comunicación Entre estos dos videos Aquí en sección También podemos ver Una transición Desde el extremo izquierdo En el que la cubierta Es una sola pieza Y a medida que el programa Varía en base Se va ensanchando Llamando al punto En el que el programa Ya pertenece En un lado Al medio sólido Y en otro Al medio líquido Y se separan Y ya se disculcan Y acaban siendo Dos edificios diferentes Dejando un espacio De actividad Entre medias Aquí podemos ver Como la materialidad En la planta baja Pertenece totalmente A la base del puerto Salen las piezas Y acaban siendo Como unas cuevas Que permiten Dejando un espacio libre Y luego la pieza De pasarela Se ha ensanchado Y pertenece A la cubierta La cubierta Es este elemento Ligero Pero a su vez Imponente Que hace diferenciar Estos dos mundos Y aquí Una imagen final Con la intención Que tiene el proyecto Con esta cubierta De ejercer El punto de referencia Para los navegantes Como si Lo pase Claudia Enhorabuena Por tu Ejercicio Me ha interesado Mucho Vamos Más que me ha interesado Mucho Veo dos estrategias Distintas Interesantes En la primera parte Que has contado En la parte urbanística Cuando nos has contado Un poco Como abordas El proyecto Desde una escala Más territorial Muchas veces Los arquitectos Hacemos planes directores En los cuales Tenemos que De alguna manera Dar unos parámetros De actuación Muy básicos Para no llegar A concretar edificios No llegar a concretar Volumetrías No llegar Sino quedarnos más En cuestiones Más abstractas Y yo creo que Esa es parte De nuestro trabajo También De algunas directrices Y con esas directrices Posibilitar que luego Lleguen otros arquitectos O nosotros Si tenemos la suerte De lo que hay muchas veces Buscamos Y construyan O hagan ciudad Con esos parámetros Que nosotros hemos dado En ese sentido He visto como dos O por lo menos A mí me inspiraba Como dos formas De hacer ciudad Una que es Y antes Antes decía Antes lo insinuaba Yo Lo contaba Que una es Construyendo Edificios Es decir Hacer planes directores O planeamientos Urbanísticos En los cuales Yo doy Las rectrices Sobre las volumetrías De los edificios Y normo A una normativa De cómo tienen que ser Cómo deben ser Etcétera Construir infraestructuras Que sean Que sean Gérmenes de posibilidades De hacer ciudad Y me explico Y preguntaba yo Porque no me acordaba A Ignacio Carmen Pinos Cuenta cómo Ella construyó Un puente Para hacer ciudad En Petrer Me llaman La he buscado En Petrer Vamos Igual que te digo Petrer Te podría decir Cada vez que En un río En el Ebro Se construyó El puente Zajajari Construyó el puente O cada vez que se construyó Un puente En una ciudad Al final Esos puentes Pero no voy a cuñiga Al caso de Carmen Pinos Como decía aquella Para hacer ciudad Construyó un puente Y ese puente Al final Lo que hizo fue Generar ciudad Alrededor Primero Hizo una infraestructura Y después Se generó ciudad Ese puente Genera dos espacios A los lados Genera un punto de comunicación Con lo cual Es una atracción de actividad Esa atracción de actividad Genera arquitectura Etcétera 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 ¿Por qué te lo digo? Porque me ha parecido Que en tu primera parte Había una cosa Que a mí me interesaba Que me parecía muy bonita Que eran Esas líneas amarillas Que iban cosiendo El territorio Es más Que iban pasando Por encima del mar Y iban en un momento dado En una lengua Del mar Que está Que está Que está vacía Probablemente Porque Infraestructuralmente No se puede solucionar Desde un polo Pues como al final Iban apareciendo Esas líneas Que iban cosiendo Claro Evidentemente Ahí está Ahí es muy importante Y yo me he quedado Con muchas ganas De que nos contaras ¿No? Pues cómo son Cómo se construyen Evidentemente Te has centrado En otro sitio ¿No? Pero me parece que Ahí había muchas posibilidades Que me parecen muy interesantes ¿Qué cuota tienen? Yo claro Estamos pensando lo mismo Y me he quedado Que era Oye Los marcos Que han entrado Ya no pueden salir Eso lo he dicho En los de escuela De iniciación Está pensado Está pensado Sí Está pensado Pero bueno Pero a lo que voy Es que Bueno Que al final Construir infraestructuras Es una posibilidad De proyecto maravillosa Para hacer ciudad ¿No? Y a mí me interesan Muchas cuestiones Que hay reina ¿No? De líneas amarillas Que al final Quería ver Cómo se materializaban ¿No? Dicho esto Y te voy a decir Cuando yo me estabas contando Cuando yo estaba Haciendo esa imagen En la cabeza Me estaba haciendo Esa película Digámoslo así Por decirlo más Coloquialmente en la cabeza Estaba viendo Donde te ibas a centrar ¿No? Donde te ibas a centrar Hablaba de un edificio Que en planta Era un edificio ligero Era un edificio Dúctil Era un edificio orgánico Digámoslo así ¿No? Con lo cual Yo ya me había hecho Una composición de arquitectura En la cabeza Estoy contando A mi mamá Porque yo sabía Cómo era Porque había visto antes Pero Lo que te quiero decir Es que en planta El edificio Cuenta una cosa Que en sección Para mí Cuando uno lo ve en sección Es otro edificio En planta Uno se imagina Un edificio No es que va al suelo Un edificio topográfico Que intenta ser permeable Que intenta No ser una barrera física Exagerada O construir en exceso Ese límite O ese espigón En el puerto Y sin embargo Y sin embargo Cuando uno de repente Lo ve en sección Se encuentra con que es Un cristal palace Se encuentra con que Es un edificio Que tiene ¿Cuántos metros Tiene de altura? Llega a estar La última 15 15 metros 15 metros Un edificio de 5 plantas Un edificio con una macroestructura De nuevo O sea Un edificio que no es lo que uno se imagina En una planta No te digo que ni que sea Ni un buen ni un malo Porque rápidamente Uno cambia el chip Y empieza a pensar Bueno Se ha hecho una especie De kilestal palace En el borde Se ha hecho un andar Si que hay un desajuste Entre De nuevo Esa Esa macroestructura O esa estructura De la mezcla Que estás usando Y esa Como si dijéramos De utilidad O esa Esa ligereza Con la cual se manipula La forma Me parece que Al final Las grandes estructuras Son mucho más rígidas Que las grandes estructuras Hablan De una De un cálculo De una estructura Llevada al límite Con lo cual Una estructura Llevada al límite Si está llevada al límite Para 50 metros 40 metros Pues en cuanto Cambia la luz Un poco No vale la misma Cercha O esa cercha Tiene que ir cambiando Pero claro No cambia con esa facilidad Con la que cambiamos La estructura De un kiosco Que cambia De metro A metro y medio Sino que ya Las cosas se complican No sé si me explico Que al final Hay una cuestión extraña Entre Esa 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 Una luz Que yo creo Que no te permitiría O que no es la más adecuada Para esa forma tan víctima Dicho esto Y ahora vamos a admitir Ese proyecto Que yo No se puede hablar De que las cosas Estén construidas con vidrio No quiere decir Que las cosas Estén transparentes La transparencia Depende muchas veces Del espesor Del edificio La fast work Digo por utilizar Edificios Que seguro La casa fast work Puede ser transparente La galería De un mes de Berlín Pues ya es menos transparente Es que la transparencia Depende de si Hay luz dentro No hay luz dentro Depende de la reflexión Del sol Depende de muchas cosas O sea Te lo digo Para que no te lleves A la idea Que tu edificio es transparente No lo es Que tengas cada una Me gusta Que te diga Porque Pero bueno Dicho esto Yo te estoy haciendo salvedades ¿No? Me encantaría Que fuera transparente Me parecería Que fuera Sería mucho más adecuado Me parece Que ahora mismo Dudo Que sea transparente Cuando lo estoy viendo aquí Y cuando estoy viendo Estas piezas Claro Evidentemente Me están recordando A como esas grudas Que llevan Las cargas Que mueven las grandes cargas En los puertos ¿No? Con lo cual Claro Yo me imaginaba Que esa gran estructura Te está llevando Todas las cargas De todo lo que está pasando Dentro Me parece mucho más interesante Oye Ya que tengo una gran estructura Ya que he hecho una gran estructura Pues todas estas piecitas Que están apoyadas Por debajo Todas estas cosas amarillas Para que están apoyadas En el suelo Porque no cuelgan de arriba Porque no aprovecho Que tengo esa infraestructura Para no hacer dos estructuras Sino hacer una Una De la cual cuelga todo Me parece que hubiera sido Una oportunidad Hubiera sido un proyecto Bastante más interesante En el cual De nuevo Esa infraestructura Que ya te digo Que formalmente La pongo en duda Pero desde el punto de vista De la ocupación Del espacio interior Hubiera tenido mucho más sentido Porque todas las cosas Lo hubieran colgado de ella Dicho esto No voy a decirte más Me parece que es un proyecto Es un proyecto atractivo Me parece que es un proyecto Distinto en plan taquisección Me parece que es un proyecto Que hay muchísimas cosas Muy interesantes Y probablemente Muchísimas cosas También equivocadas En el sentido Que te intentan transmitir Pero que Bueno pues yo creo Que en la escuela Uno puede hacer una lectura Optimista Y sobre todo Una lectura lógica Del tema Por eso te digo Que a mí Me importa más Que detecten Los problemas que puede haber Que hablemos sobre un proyecto Y que posteriormente Lo que sí que seamos Escuentes Si tengo una macroestructura Pues voy a intentar Que la macroestructura Tenga su sentido Tenga Optimizarla al máximo Y que Sea lo menos Entre comillas Que cabe lo posible Que me digan Que no es transparente El edificio Pero yo les diré Que es un edificio Que es un edificio Además del que Cuelgan todas las cosas Es una estructura La necesito Para otras muchísimas cosas Entonces creo que la podrías Haber llevado más al límite Desde el punto de vista Estructural Desde el punto de vista De la función De haber colocado De ahí cosas De haber Pues de nuevo Un poco Creo que en este Creo que es el El fan palas ¿No? De Cedric Claro Y me va colocando cosas Esa macroestructura Se utiliza Para muchísimas cosas ¿No? Me parece que hay un Me parece que En todas las maquetas Me parece Que decía yo Digo Oye Tenéis que dar también Un Tenéis que traer A maquetistas Para el próximo Para el próximo Tribunal de cinecarrera Y que también Les ofrezca el trabajo A los chicos De hacer una maqueta ¿No? Porque todas las maquetas Que da aquí A ver Me parecen impresionantes Es porque me parecen Acertadas En este sentido La materialidad De cómo se hacen Las maquetas De lo que intentan Los materiales Que se usan El espacio Que construyen Y los materiales Que son una maqueta Para transmitir Lo que ese espacio Quiere ser No tanto como es Sino lo que quiere ser La que estás utilizando Unas piedras de transparentes Porque quieres Que eso sea muy transparente No sería tan transparente Pero bueno Es como cuando Sota dibuja una línea Para hacer una grandilla Dibuja una cubierta Con una línea Y en el fondo No es Pero él quiere transmitirnos Como querían Que fuera Y eso pasa En muchas maquetas De aquí Que los materiales Están intentando transmitir Lo que la arquitectura Quiere ser No sé si es una manera Que equivocada o no Pero las maquetas Me parecen interesantes Me parecen muy interesantes Me parece que hay un despliegue gráfico Que es incomeable Y me parece que Eso es muy importante Y te diré que Cuando vayas a buscar trabajo Y eres esto No llegues solo a la nota Del fin de carrera Porque te puedo garantizar Que no la buscaban Los arquitectos A mí Te pueden llegar Seis, seis, siete, ocho Y lo que te interesa Es ver el fin de carrera Y ver lo que el alumno Es capaz de hacer Lo que es capaz de dibujar Lo que es capaz De proponer Y lo que es capaz de producir Y aquí hay una producción Superinteresante Desde el punto de vista También gráfico No me enrollo más Enhorabuena Y nada Creo que es una manera muy buena También de acabar la carrera La situación De la calle Igual la dicen los compañeros Me parece que es falsa Esa imagen Sí Es Es más De perspectiva Al final De concepto De noche De noche se verán Incluso más espectacular Que esa Así que quita el eslamiento De lana de roca Bueno Hola Claudia Creo que Creo que es una propuesta Muy atractiva Hay un Hay un salto Que yo creo que Tenemos que intentar evitar Entre La investigación Y El desarrollo Del estado De la cuestión Y La solución final Y si Ese salto existe Y no lo podemos saltar Entonces Debemos evitar Darle Esa investigación Porque Podemos haber recorrido Muchos kilómetros Para llegar a algún sitio Pero si al final La explicación Del camión Del lugar Que hemos llegado No depende del camino Que hemos recorrido Pues no es necesario Contarlo Y yo creo que en tu caso La propuesta Tiene mucho más que ver Con Esta voluntad tuya De crear un objeto En el puerto Que con el análisis De la ciudad Hablas de tus estrategias De desificar Del litoral Y demás Y luego Creo que no está En el proyecto De hecho Tu proyecto Podría haber sido Un parte de ese recorrido Del litoral Ni siquiera lo es Entonces Creo que ahí Yo casi lo digo Para todos Y nos estén haciendo En la primera carrera Cuando uno está Trabajando Pues Uno no sabe Donde va a encontrar El argumento principal Del proyecto Es un sitio Que esté perdiendo tiempo Simplemente Que está Investigando Y Finalmente Pues das con Algo que te parece Emocionante Y lo desarrollas Entonces A casi hay que volver A reescribir la historia Para poder cortar Que nos hablas De la luz En Coruña Del clima De las nubes De los días que hay sol O de los días que hay lluvia De los días que hay lluvia De los días que hay lluvia Flotando en el puerto Había un montón de historias Que surgirían Después de haber tenido De esa intuición Creo que Crear una estructura De este tipo Para este programa Es Bastante Pertinente Y por otro tipo De programa Probablemente Sufrirían muchos problemas Pero en esta ocasión Que tenemos Un espacio Que requiere Mucha altura Mucho volumen Que la climatización Va a tener Unos Digamos Unos parámetros De confort Muy diferentes A cualquier otro programa Pues este Gran andar Pues De una forma Más o menos Económica Y en ese sentido Creo que esta cubierta Que tiene un canto Mayor y necesario Pues es bastante Razonable Porque Me imagino Que es así Y si no debería serlo Es una cubierta Que cuando le pega Al sol Debería Ventilar Entre medias Una gran ventilación Cruzada Para que todo el recalentamiento De esa cubierta Pues no afectara Demasiado el interior Podría incluso Variar su permeabilidad Su opacidad De manera que Cuando hay sol Podría ser más opaca Y cuando es Moviendo No sé Todos los interiores O cualquier cosa Que permitiera Eliminar la reyección En exceso Y en invierno Incluso recalentarse Hacerse más permeable Y recalentarse La zona Yo creo que Nos pasa A aquellos que Cuando vemos un proyecto No podemos evitar Darlo de una forma Constructiva Incluso Constructiva En sentido de Que queremos seguir Desarrollándolo Sobre todo Cuando nos interesa Yo creo que Es el caso Creo que El campo de la cubierta Casi invita a evitarla Es una vía Que yo hubiera Investigado Por qué Esa cubierta No pasa nada adentro Está ahí al límite Debe tener Tres metros de canto Y por qué No pasa nada adentro Pero si no Es habitable Por lo menos Que sea Un argumento Energético Como te contaba El que justifica Ese cambio Todos sabemos Que tu objetivo final Es este Entonces Todas las decisiones Tendrán que ir En ese sentido Tiene que ser Una nube que flote Bien Es una nube Que se ilumina Entonces Como te comentaba Tendrán que asegurarte De que todos los elementos Constructivos Tengan la permeabilidad O la transparencia Adecuada Entonces Cuando lo veis ahí Hay zonas que son opacas Y pervertirían Este 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 efecto Creo que Hay un punto crucial En la infraestructura Creo que está Toda la La solución De la pieza Está Bien planteada Pero La manera de posarse Es la que tú quieres Pero yo no sé Si es verdad Es decir Si sopla el viento Tu edificio Va a moverse Como un campo de trigo Es verdad Que ahí Están desdoblados En nube Algunos pilares Pero esas nubes Son tan tímidas Que Aquellos seguirían Moviéndose Y no se trata De que se vaya a caer Simplemente Que se van a romper Todos los cristales Entonces Realmente Aquello tiene que estar Sólido De alguna manera Y eso seguro Que desencadenaría Otras decisiones De proyecto Es decir Como esa nube Se ata al suelo Para que no se mueva A lo mejor Esto te invita A que sea habitable En algunos puntos Y las subidas Es las que Van atando Esa nube En cuanto a la implantación De esta Donde se posa Yo creo que Si quisieras Que esto fuera verdad Hubiera sido Más radical Que te hubieras acercado Al borde No quedarte En la parte de atrás Sino que te hubieras Al final Para que esta nube Estuviera separada Del suelo Es decir Que no estuviera Que no estuviera Metida en la costa Sino que estuviera Justo en el borde Ayudaría Es verdad Que si nos vamos Dos kilómetros Da igual Pero dos kilómetros No lo vemos Entonces Hay una situación De equilibrio En la que siempre Va a ayudar Que el edificio Esté cerca de la costa Es decir En esa lengua de tierra Te has ubicado No sé muy bien por qué En la parte Probablemente Porque es más fácil Desembarcar Porque hay más olas Pero de cara a tu Propuesta De apariencia En la ciudad Pues a lo mejor Ayudaría Y bueno Ya una Una última cuestión Y es que creo Que la geometría De la nube Al contrario Que la que veíamos Antes de Belén En el que Ese movimiento De la cubierta Yo no acababa De encontrar Los elementos Justificados En tu caso Es mucho más suave Y parece que está Mucho más claro Pero a la hora De dejarla en planta Tiene una Una cantidad De forma Que yo no acabo De entender Suficientemente bien Porque parece que Se convierte De nuevo En un De ramificación Que yo creo Que no Que no apoya A la rotundidad De la imagen Que estamos viendo Y además Que yo creo Que espacialmente Y constructivamente Introduce Muchos problemas Porque hay Una especie De cavidad En la que se juntan Dos fachadas Demasiado juntas Y que ahí tendrías Muchísimos metros cuadrados De fachada Que no estarían Suficientemente Aprovechados Y que ahí tendrías Como un exterior Mirando a otros El edificio El edificio Mirando Es ese mismo En una longitud Extensivamente grande Con un patio interior Difícilmente accesible Y que yo creo Que es el punto Más dudoso Del espacio Que por otro lado A mí me parece Pues A mí atractivo De hecho Creo que es más atractivo Incluso De lo que nos has contado Es decir Creo que Esa Cubierta Translúcida Si nos lo hubieras Vendido bien Estaríamos ahora Con la oca Más abierta Todavía Enhorabuena Claudia Te alegría Tener de aquí La becaria Que todo Que todo Director de arquitectura Querría para sus Para sus becarías Mira ¿Puedes darle para atrás A las imágenes? Hasta esta Pones Tú haces un proyecto A mí me pasa Ahí 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 Hacéis proyectos Esto es un especialista Peter Zumthor En hacerlo Peter Zumthor Te cuenta un proyecto Y no te pone una sola imagen De la planta Ni de la sección Ni de nada Y lleva a medida Hablándote de las nubes O del mar O del agua en suspensión Y cuando acabas Dices ¿Qué te ha hecho proyecto? Y eso es lo que tú has inventado Esto es lo que pasa Cuando lees los libros Que siempre el protagonista Es más guapo Del de la película Porque te lo has imaginado A tu imagen Y se me encanta Y le has puesto Como a ti te gustaría Que fuera de guapo Bueno pues A mí me ha pasado con tu proyecto Porque me hablas de la psicografía del límite Y yo estaba como Por favor Dame psicografía del límite Yo quiero de esto No sé de qué va Pero esta imagen Es psicografía del límite De repente me va a hablar De espacios Donde mis emociones Se alteran En unos ratos Lloro Otros río Luego me emborracho Luego salto Porque me emociona Luego me quiero tumbar Me quiero respirar Por las paredes ¿No? Entonces me estás hablando De una cosa Que luego yo voy allí Y digo Pero ¿Dónde está la psicografía? Pues esto es un poco rígido ¿No? Por lo que me estás poniendo aquí Es bastante cartesiano ¿No? Entonces Sin embargo Yo creo que hay adisbos De esa psicografía Entonces abrís melones Que me parecen brillantes Habéis exploraciones En las investigaciones Que están muy bien Y quiero felicitar a Marta Por esto Y luego Cuando lo actualizáis Es como Me has vendido una moto Que realmente no es baca Y has resuelto La moto que ha resuelto Está bien Pero a mí realmente Me interesa Cero tu nube flotante Porque tú me estás hablando Del límite Y tienes referencias al límite Que son chulísimas Me hablas de Filtro Entre lo sólido Y lo líquido Es que ahí puedes hacer Mira Te voy a dar un dato Hoy La pleamar La bajamar Se ha producido A las 5.39 AM En la ciudad de La Coruña La pleamar A las 12.04 Y volveremos a tener Bajamar A las 18.13 No molaría mucho Un sitio donde el límite Cambia porque la marea Sube y baja Porque en Galicia Las mareas son muy vivas ¿Qué mejor límite hay Que un límite Que va cambiando? ¿Qué tela más interesante Para un vestido Que una tela vaporosa Que a veces te deja ver A veces no te deja ver O que te deja pasar el aire Y cuando el aire Y la brisa suave Te sopla De repente Te acaricia la piel Entonces tú estás hablando Del límite Y el límite Lo que estás hablando Es de También lo dices aquí De transición y tensión Entre las cosas Qué bonito O sea ¿Cómo estamos generando? Es que yo aquí Podría empezar a imaginarme Transiciones y tensiones Pero en tu proyecto No las hay Es una cosa que es Como un poquito más O de Andrés Jaque Que no es alto En mi adopción Pero dice Que la arquitectura Contribuía a crear Vínculos interpersonales Que nos instalan En tejidos colectivos Y yo te diría Que bien Tejidos sólidos o líquidos Que es lo que tú hablabas La transición entre El sólido y el líquido Pues eso es lo que a mí Me interesaba en tu proyecto Y creo que Que ahí exploraría Y ahí también Me tomaría contigo Un café Largo y tendido Entonces Me parece que Lo ha resuelto bien Lo ha resuelto con elegancia Me parece que Que el El Tu proyecto de investigación Está mejor Cuando hablas de interferencias Yo que sabes que Ahorita sé con Elena De vez en cuando Elena tiene una cosa Elena Zarin Que como es italiana Hay palabras que dice Esta palabra no se puede decir Pues la palabra interferencia No se puede decir Porque es mala Es como No sé Háblame de conexión Háblame de Pero interferencia Es como que hay algo En tetillo Que está cortado Pero si me hablas de filtro Lo que me estás hablando Es que la relación Entre tú y yo Pasa por un tamiz A donde probablemente Según el filtro que tomas Me va a llegar Lo bueno tuyo Lo atractivo tuyo O al revés Me va a llegar Tu mal café Un día que te has levantado mal Entonces Ese filtro No me lo hables como interferencia Hablámelo como La conexión bonita Que porque hemos colocado Ese filtro Entre tú y yo Entre la ciudad Y el mar Entre lo líquido y lo sólido Tu proyecto está haciendo Que la ciudad Tenga Esa conexión Vaporosa O interesante Con el agua Entonces Yo quiero felicitarte Por lo que me has hecho soñar Creo que tu proyecto Es una invitación Al sueño Y creo que por esto Mereces una Palmadita en la espalda Y un abrazo Que te daré luego Cuando acabe esta sesión Gracias